¡Abrina! ¡Abrina! ¡Lillo blу! ¡Segura! ¡Segura! Dos, tres, dos. Hay que partir de ahí el botanete, para asfair. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Medio, medio. ¡Abrina! ¡Gordo, gordo! ¡Chaca, chaca! ¡Atrás, atrás! ¡Fuerte! 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 ¡Va, va, va! ¡El hecho! ¡El hecho! ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bacala, bacala! ¡Bacala, bacala! ¡Gracias! ¡Tenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Presiones, presiones! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Muchas! 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 ¡Fuera suerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Out! ¡Out! Out! 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 ¡Aca! ¡Volta! 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 ¡Buena! 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 ¡Volta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Guy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirala! ¡Alco! ¡Gracias! 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 ¡Bajo! ¿Estás por entrar? ¡No vete! ¡Ok! ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No falta de cilindro, mam! ¡Trae una más! ¡Puede lateral, gordo! ¡Márquelo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Vamos! ¡Tiro, tiro! ¡Fue! ¡Tres! ¡Fue! ¡Suscríbete! 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 ¡Sáquen bien! ¡Sáquen bien! ¡Vamos, lejos, lejos, lejos! ¡Hasta dónde lo hacemos! Jaime, la tía. ¡No, no, no! ¡Vamos, lejos, lejos, lejos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias, pala! ¡Bien! ¡Arco! ¡Arco! ¡Gol, gir, gir! ¡Azаюсь con un tiempo solo en el medio! ¡Aquí no! ¡Eh, Liche! ¡Aquí no! ¡Afuera! ¡Vamos atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! 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 ¡Arco! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Ripo, arriba, arriba! ¡ExWH! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Saca, saco Leendo un vitro Silparents Silarring ¡Gracias! 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 ¡El centro en el medio! ¡Al medio! ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Eh, gordo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acesa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acesa! ¡Suscríbete! ¡Se acesa! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!